Eso, volví Tengo una pena en mi alma de amor Que quiere destrozar mi pobre corazón Que enamorado ahora mismo estoy yo De un amor que a mi vida ha causado dolor Fue tan difícil lograr su cariño No lo puedo tener, ay, tenerlo conmigo Tiago sin tomar, viviendo la vida Si no puede estar, putito conmigo Tiago sin tomar, viviendo la vida Si no puede estar, putito conmigo Solo en mi casa me pongo a pensar A donde está mi amor, quiero verlo llegar Solo las aves se escuchan volar Y mis animalitos alegran mi penal Solo la lluvia del cielo al caer Con su lindo sonar, me quisiera tener Tiago sin tomar, viviendo la vida Si no puede estar, putito conmigo Tiago sin tomar, viviendo la vida Si no puede estar, putito conmigo No quiero vida, quisiera estar muerto Y no estar soportando esta pena por dentro Porque es muy mal en la vida Porque es muy mal en la vida querer Un amor que a mi lado no lo pueda tener Esa mujer destroza mi cariño Pero Dios mío, caramba, no puede estar conmigo Tiago sin tomar, viviendo la vida Si no puede estar, putita conmigo Tiago sin tomar, viviendo la vida Si no puede estar, putita conmigo Javi, esto va a llenme otra vez, mami Javi, sal A bachata con ahora el perfume Pero perfume de mami, de mami Mami, mami A Rampi le gusta eso Punchalo Montilla, punchalo Pena de mi en esta soledad Si yo no soy feliz, ay Dios mío que será Perdóname, escucha mi verdad Ni no ser para mi, ni otro nada será Pase una vida amargura y dolor Y hoy me mata esta pena, pena, pena de amor Te hago sin tomar, viviendo la vida Si no puede estar, putita conmigo Te hago sin tomar, viviendo la vida Si no puede estar, putita conmigo No quiero vida, quisiera estar muerto Y no estar soportando esta pena por dentro Porque es muy malo en la vida querer Un amor que a mi lado no lo pueda tener Te hago sin tomar, viviendo la vida Si no puede estar, putita conmigo Te hago sin tomar, viviendo la vida Si no puede estar, putita conmigo Te hago sin tomar, viviendo la vida Si no puede estar, putita conmigo Otra vez, otra vez Gracias.